Cristo Mi amor regresa Cristo Mi amor regresa Cristo Mi amor regresa Cristo ¿Cómo te quieres? Te pido a ti Te pido a él Que pual a Dios ¿Cómo te quieres? Te pido a ti Te pido a él Que pual a Dios Te pido a ti Te pido a él Que pual a Dios Te pido a ti Te pido a él Te pido a él Te pido a él Mi amor regresa Cristo No lo quieres Cristo Mi amor regresa Te pido a ti Te pido a él Que pual a Dios Te pido a él 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 Que pual a Dios Que pual a Dios Te pido a él Que pual a Dios Te pido a Dios Te pido a Dios Te pido a él Que pual a Dios Te pido a Dios Te pido a Él Que pual a Dios Que pual a Dios Te pido a él Te pido a él